Si le gusta la actividad física, la práctica de alguna actividad deportiva, la vestimenta es fundamental. Consultamos a Cata. Con la colaboración de Catalina Ojeda y de Julieta Sánchez Ojeda, que desfilan las distintas tendencias de la colección Otoño-Invierno, Cata, el local de indumentaria deportiva y de tiempo libre, se presenta en exclusiva para el público del programa. Las imágenes muestran un conjunto de línea juvenil de Admit One, que se armó con el short de zapflex y la musculosa de viscosa con espalda de competición, la mixtura del negro y el rojo en una pasada que permite otras combinaciones. Vemos ahora un lindo dúo de pantalón de viscosa en batices de grises, que va muy bien con la remera de la misma textura de color fucsia con recortes laterales. Nuevamente Julieta desfilando una calza pescadora de zapflex en tonalidad gris plomo, que se armó con el buzo de textura rústica en la gama del gris melange con estampas en el frente. ¿Qué le parece esta composición que luce Catalina, de remera de microfibra de escote redondo con estampas de letras y la calza pescadora de Admit One con pinceladas selváticas? En imágenes una espléndida camperita de microfibra en composé de lunares negros y amarillos fluos, que va muy bien con la calza recta. En la vista final, la dueña de cata luce un conjunto de calza chupín de color lila y remera de mangas cortas de jacar fantasía en una paleta que incluye lilas, fucsias y turquesas. Le recordamos las formas de pago, 15% de bonificación de contado efectivo, todas las tarjetas en uno y dos pagos sin interés y hay otras alternativas para quienes prefieran más cuotas. Si la propuesta ha sido de su agrado, les esperan en Cata, Carlos Pellegrini, 1427. ¡Suscríbete al canal!